Hola mi amor, vengo acompañado, DIY Niki, 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 jam Let me holla at you for a second Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real No subo una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Y en su Lamborghini con labios salvajes Quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae celeradas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana, escúchame Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá milen Yo te hago otra besura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer Con quien te vas, tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito, pero puedo amarte Dime mamacita, porque quiero llevarte Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites Tenemos el ven como y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique, no te me desubique Si quieres una película, mami, yo tengo tique Si estás enfermita, te doy mi robo y tu swing Conviértete en mi rusa, pónteme en media putin Mi cubuela como Fini, Romeo, el pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby, yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía, cuando miro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye, Venus, son of the hitmakers in the building And they say got golden combination Sonido de los otros... Yo sé que esto tiene que conquistar